Me pide bros aquí porque lo mandaron al lado, B-City Bueno, Bigfred ahí ha confiado Confiado en la vida que puede ganar Sopla el control para darle la bendición ¿Ganaste? ¿Ganaste o perdiste? Bueno, sacaron a muerte Mucha confianza Mucha confianza tuve Ni modo, ni modo Lo intentó Se hizo lo que pudo Hacen Bueno, estos muchachos ya se conocen No se preocupen, se hacen Taunt ahí Vamos a ver Les recuerdo que este Sonic ya conoce las mañas de Bigfred Vamos a ver que hace diferente Los dos maños Vamos a ver Si no habían SF, no es de Scarface, es de Street Fighter ¿Cuál es Street Fighter gente? Pues en la Street Cabal Eh, le mató a Luma y ni se como Vengan a Alemanyos Pepos Bueno, aquí es donde tiene que aprovechar Scarface sin Luma Excelente, le está dando buen daño Son 5 o 6 segundos creo Bueno, ahí está Scarface esperando como deshace Luma Hace el bait ahí Que excelente, le está jugando Ay, vamos a ver Ese Luma ha tragado porcentajes De Stonehopper Fire, ahí Bigfred Se tiene que salir excelente ahí Bigfred Ey, ey, le dice Soto Soto le dice Soto le dice que le acomodó la Braque a Macaco Porque ya está en top 8 La Soto Braque, la legendaria Vimos que Scarface está dominando a Bigfred Con Luma o sin Luma, te parto, le dice Miran Backer, ve Vamos a ver como hace Excelente, como espera, que es lo que te digo Scarface ya sabe pues como Como jugarle a Rosalina Cabal Que vamos a ver Uy, no pegó ahí el En el trala Mis input, mis input, mis input Puede haber sido mis input Cabal Vamos a ver Uy, no conectó Sí lo conectó No conectó Luma No conectó Luma, pero no lo mató Es fijo, es confirmado El Upward se supone que es confirmado Pero es que tiene que pegar Luma Y Luma no pegó Ok, Big... Uy, no sé qué pasó ahí Pero le pegó Un Downer que lo mandó arriba y no bajó La verdad que se me antoja una a una La verdad que se me antoja una a una La administración aquí anda humilde Hey hombre Tampoco se va a poder cambiar de grandes Excelente, este hombre sabe que no soy de test Hey Bueno, la ventaja la lleva a Bigfred Aquí Milo poniéndome picante en el stream Bueno, Babyfred Eh... Dame esta, dame ¿Y vos cuál vas a querer? Vale Bueno, gente Scarface quitándole el stock ahí Sí, un Tick suficiente con Sony Y no me ocupa mucho la verdad con matar a Rosalie Vamos a ver si aprovecha Ahí tú... Le sí estás pegando a... Muchas gracias, Milo Le está pegando a Luma ¿Cuál es bueno? Vamos a ver... Hace un dodge Ahí, qué buen dodge de parte de Fred Dash Attack Ok, pie el Down Smash Upper No sé qué fue, no vi muy bien la verdad Que Sony es demasiado rápido Qué buen baiteo Buen baiteo de parte de Scarface Pero no evita que Luma le complique ahí Con un jab Tiene que aprovechar Scarface y ese Rage La verdad No... No siento que quede mal Eso, por eso les decía Un S-Match ahí Le sirve a Scarface Que ya mató a Luma Tiene que aprovechar Buen cancel ahí el spin dash Excelente spin dash a Fer Ahí tiene que aprovechar que no tiene a Luma Excelente Pero qué buen tech de parte de Fred Tilt Sí, primer juego todavía Van... Van 4 minutos Y seguimos todo Bueno, Big Fred ya tiene a Luma Vamos a ver si Fred logra conectar a un Backer Lo cual no lo pudo Le tira Luma en la cara Ok, ambos porcentajes Oh, qué excelente Ambos golas están en porcentajes altos Le iba a decir Pero Big Fred se lleva primera Este Stock La segunda Stock Y vamos a ver Fire Love Match Conect un Backer Grab Eftrow Hace el Tilt Qué bien se protegió ahí Scarface la verdad Qué excelente la verdad El Backer Qué... Qué cínico se vio O sea, decapió todo Y le pegó el Backer como y nada Qué excelente Ahí Scarface haciendo buenas conversiones Uy, con... No conecta a Luma ese upper Spin dash La verdad que sí Es un asquerosidad Es un asqueroso Un asqueroso Mato a Luma Scarface Uy, la puedo buscar al infierno Gente Excelente Pero no pudo Qué buen pido el Graph Vamos a ver Uy, nos conectó el... Spike Lo saca off stage Como a Luma se recupera Vuelve Spin dash cancel Sí, los dos están de Kill Confirmed Ya Y quien tiene más chance de matar Con la prioridad de Smash Es... Como sabemos... Big Frey con Rosalina Es cerdo, tiene las dos hitbox Pero vamos a ver qué hace Scarface Le quita a Luma Qué bien lo está esperando Dash attack Interrumpe Esto está... Está frustrante aquí Está picante Vamos a ver Cancela el spindle Tiene que aprovecharle Para que no vuelva Luma Uy, Dash attack lo falla Volvió Luma Gente Uy, falló Falló el Osmash Qué excelente Se tiró a buscarlo Con un fair No tuvo miedo Scarface la verdad Esa es la... Esa es la mirada de un hombre Que no tiene miedo Así con un... Neucho Big No, este hombre está loco Está enfermo Gana Fito Ni ganó Angle Qué buena está esta una, gracias Sigue vivo Fito hoy día, ¿no? Mismos personajes, mismo stage Desgraciadamente Bueno, al parecer Sí, ha existido Jajaja Bueno, al parecer Fred solo cambió el color del skin Vamos a ver si... Si vale una ventaja Ok, off stage Vamos a ver si... Upper No conecta el segundo Conecta el Neucho después del spindle Excelente Pero no conectó el first Después del spindle Grab Backthrow Ahí haciendo las conversiones con Luma Para A Sonic con el spindle Uy, pero este no lo para, dice El jab Que la verdad que es que está haciendo Scarface O sea... Pero más Scarface Porque, o sea, él es el que tiene que acercarse La transformación Lo que pasa es que la para Quien para a Sonic es Luma Ok... Ok... Este... Estorba, estorba Bueno, Luma muerta Ese dash ataque Rosalina Uy, volvió Luma Ok, conecta... Oh, viste lo que digo Que cuando conecta Luma Estás muerto, perro Estás muerto Es con Luma Exacto Luma es el secreto para ganar en la vida Vamos a una Luma Vamos a una Luma Bueno... Están parejos ahorita Dale Vamos a ver Fire grab Rosalina Vamos a ver Uy, conecta ahí Neutral La upper Ah, neutral Que asco Que asco de jugar en Malva Es a donde me refiero Bueno gente La ventaja ahorita la lleva Fred Lo que tiene que asegurar es a Stock Uy, no conecto el offmash La verdad que raro Con prueba, quiero un offmash Ah Buen tech de parte de Fred Conecto un backer Tira Luma No, falla el offmash Que excelente Paciencia Carpe Que buen down till Ajá La verdad que... Uy, otro offmash Ahí que vi Pero no lo pegó Dash attack Ok, vuelve A ver si vuelve No, falla el offmash Es el jab Grab Tira para offstage Uy, no conecto eso Lo para Luma A Sonic Es suficiente Que loco Ya esta loca Rosalina Dash attack es suficiente Para quitar la Stock Parece que Fred Ya se adaptó al Sonic Scarface Ajá, vamos a ver si Scarface Logra aprovechar que no esta Luma Pero parecer Big Fred esta jugando mas agresivo Le da mas inspiración a Stock Vuelve Luma A ver No hace el 2 frame Ufff Que excelente Esmash Que hasta le expandió el hitbox Luma Osea, trabó todo Se lo alargó Se lo alargó Perdón 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 Esta siempre la ventaja Para mi Fred Top 8 Best of 5 Dice mi papamilo aquí Upper de parte de Sonic Parry El up El upper, perdón Fair De parte de Fred Uy, conecto el NER Uy, no conecto el Fair Conecta ahí Interrumpe Sonic Ufff Que excelente Este hombre esta loco Que barbaro este hombre Oh Dios Man Que excelente este mambo